Cómo apura la vida, cómo aprietan los años Cuando el tiempo se va Al final del camino voy a verte conmigo una vez más Nada tiene sentido si no es compartido Mi tesoro más grande es tu amistad Una amiga como tú Que se juega a las malas, que no le teme a nada Una amiga como tú Que me brinda su abrigo en las noches de frío Una amiga como tú Que guarda en su pecho mi secreto escondido Una amiga como tú Que llora si lloro, que ríe si río Una amiga como tú Si la vida te juega una mala pasada No hay nada mejor Que tener una amiga espalda con espalda Que se juega por vos Una amiga a tu lado Es un pacto sagrado Nada puede romperlo Nadie puede quebrarlo Una amiga como tú Una amiga como tú Que se juega a las malas, que no le teme a nada Una amiga como tú Que me brinda su abrigo en las noches de frío Una amiga como tú Que guarda en su pecho mi secreto escondido Una amiga como tú Que llora si lloro, que ríe si río Una amiga como tú Si me pierdo me sale a buscar Si me rindo me ayuda a llegar Si me ahogo desafía al mar Si me caigo Me vuelve a levantar Y se juega a las malas, que no le teme a nada Una amiga como tú Y me brinda su abrigo en las noches de frío Una amiga como tú Que guarda en su pecho mi secreto escondido Una amiga como tú Que llora si lloro, que ríe si río Una amiga como tú 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 Gracias por ver el video.